Que el principio fue muy duro, fue muy difícil, la gente venía con mucha ilusión y esperaba todo con mucha inmediatez, ¿no? Y veías que no tenías medios, que no podías ayudar a nadie. Y fue difícil, ¿no? Pero, como todo, cuando llegas a una casa que está todo desordenado, lo primero que tienes que hacer para poder vivir es poner orden en tu casa. Y nos dedicamos un año duro a poner en orden toda la gestión que queríamos hacer. Optamos por un modelo de gestión indirecta que creo que ha sido muy acertada. Tenemos las mejores playas, tenemos unos jardines preciosos. Y todo eso es fruto de una labor de externalización, de servicios, de una gestión que fue a lo que destinamos el primer año. Mucho papeleo y no se le veía el resultado. O sea, la gente, yo entendía al ciudadano que decía, caray, llevan un año y esto no se le ve color. Pues estamos en el segundo y ya estamos viéndole color a ese año, que fue un poco de poner las bases, ¿no? De lo que luego sería. Y miro el resto con optimismo. Veo que las empresas apuestan por Estepona. Eso es porque ven un municipio, un ayuntamiento serio. Todo se hace con total transparencia, desde la legalidad, desde la responsabilidad. Cuando licitas algo hay concurrencia. Y eso es porque la gente apuesta. O sea, tú con tu dinero vas a sitios seguros.